¡Gracias! ¿Quieren ayuda? Ah, no, gracias. Todo bien. Vaya, entiendo. ¡Sonsenshimer! ¡Por aquí! Ay, no tenía idea de que toda la escuela iba a estar aquí. Esta es publicidad llamativa, si me permiten decirlo. ¡Y huele a pastel! ¿En serio? ¡Use betún en vez de pintura! Ah, Floreshy, tienes una pequeña mancha. ¿Me la quité? No realmente. Buenas tardes, alumnos. Solo quería decirles a todos lo satisfecha que estoy de que tantos de ustedes vayan a participar en la primera gran muestra musical de Canterlot High School. Esta es una gran oportunidad para recaudar fondos para nuestros programas extraescolares aquí en CHS. Sigan trabajando en esos letreros y carteles. Creo que este va a ser uno de los eventos más emocionantes que hemos tenido en CHS, desde el baile de otoño.